Amalia, estábamos hablando del tema del árbol que se cayó en Fernando de la Mora y a raíz de nuestro comentario la gente escribe, dice Buen día, teniendo en cuenta lo que comentó el bombero y ustedes también yo tengo un talle frente a mi casa y no puedo cortarlo en vista que es un peligro, también Sí, no, en serio es entre 300 mil a 500 mil un árbol de una altura de 2 y medio más o menos Exactamente, bueno, todos se animan a hacer ese trabajo es realmente un trabajo en altura peligroso Este talle tiene muchísimo cupi y dice Ya pedí permiso a la municipalidad de Fernando de la Mora y nunca tuve una respuesta Si pueden ayudarme porque es muy peligroso este clima Tengo una beba y no puedo salir a tomar la foto porque estamos solos Dice, y ahí también otro, dice Frente a mi casa hay un árbol comido por cupi Y también fui a la municipalidad, quedaron con hablar con la fiscalía Nunca pasó nada, luego vino un temporal y el árbol cayó encima de mi vehículo No es que se mezquinen los árboles, pero hay que tomar cuidado Dice la persona al 772 Totalmente, totalmente de acuerdo con ese televidente Y esos son los árboles que están en la vía pública Y también están los que están en la propiedad privada Que muchas veces la gente tampoco puede cortar Ya está lleno de cupi y de otras malezas Y después te dicen no, no se puede Con permiso de la municipalidad únicamente Y lo peor es cuando haces el reclamo o la consulta Y no recibís respuesta Mamá quería la siguiente imagen que tenemos ¿De dónde viene esto, Andy? Está con Barrio San Pablo Vean ustedes, ahí ya lo vamos a tener lo que teníamos en la previa con Mariano Mira, déjate de joder Y si era un espejo de agua posiblemente para el conductor No pensó que se iba a quedar así seguro Eso pues es lo peor de las tormentas, ¿verdad? Porque nace en cada bache O sea, nace un bache nuevo con cada Lluvia Raudal que viene realmente Mariano, estamos contigo, contanos Hace demasiado frío Está empezando nuevamente a agarrugar Y miren lo que es esta situación Que lastimosamente le toca vivir A un conductor o conductora No sabemos por qué no está nadie aquí en el vehículo El vehículo ya permanece aquí Y tremendo espejo de agua se habrá tenido que formar Y además también la persona probablemente no sabía De esta situación Venía circulando Y ven ustedes cómo este automóvil cayó Fue, este se dice el famoso Tragado por un bache Sí, señor Así mismo es Y bueno, el conductor no se dio cuenta Había O sea, que estaba tapado con agua, ¿verdad? Y el muchacho lastimosamente atropelló y se cayó Ahí está la vista ¿Medio auto está dentro? Sí, señor Así mismo, medio auto está dentro ¿Suelen caer acá o todo? Muchas veces No es la primera vez Porque es un bache ya que tiene su historia Señor, muchísimo ¿No te he visto el lugar? Sí ¿Se nos toca la autoridad? Ahí viene, se sacan fotos No, pasan muy pocos Poca gente ha venido por acá Hasta ahora no tenemos todavía respuesta de ellos Ahí está la situación Caótico Es un lugar donde baja mucha agua El desagüe plurial que se hizo No sirve para nada Lastimosamente ¿Qué vamos a hacer? Hay que Y el intendente exige que se pague La El impuesto El impuesto ¿Es un impuesto que es por desagüe? Por todo Por todo Acá nosotros pagamos todito Pero no nos sirve de nada ¿Cómo es tu nombre, doña? Elisa ¿Cómo caminar? Elisa Vamos a caminar acá Estamos ahí con Amalia Con Marcelo ¿Le conoces? ¿Verdad? Buen día Sí, claro que sí Buen día, Marcelo ¿Cómo están ahí en estudio? Un placer saludarlos Contarle un poco a la gente Y mostrarnos acá El vehículo a la mitad Sí, sí Esto es cosa Para nosotros ya no es novedad Te cuento Es algo cotidiano Con cada rodal Con cada lluvia Estamos sufriendo esto Promesas tenemos aquí para allá Como decía ahí el señor Tiene Nuestro bache tiene más fotos Que las modelos Así que Vienen todos a sacarse fotos Con este Pero nadie se lo hacía Realmente todos Todos los partidos políticos Vinieron, hicieron promesas Ya está la minuta Ya se aprobó Nunca jamás hicieron caso En nuestra calle Vinieron Vienen los de la cenepa Vienen y Nos controlan nuestras casas Nuestras casas Nosotros mantenemos limpias Pero este Acá pululan Las largas ¿Hay agua acá? Siempre Esto es permanente Esto es permanente el agua Este agujero Así como está ahora mismo ¿Hace cuánto más o menos está? Y dos años Prácticamente desde que empezó La pandemia está esto así ¿Por acá no se puede Normal luego transitar En un día normal? No No se puede transitar No Este es un sumidero Pero es pequeñísimo Entonces está todo taponado La municipalidad Viene Mira y se barra Vienen los ingenieros Y no nos dan solución Este no por la pinta Era de por acá No conocía No, no Por la pinta que no Como te digo Es cosa de todos los días Prácticamente acá Ahí está el perrito También atestibando Mira el perrito Perrito mojado Que vienen a ver acá Y realmente es muy profundo Y no solamente es profundo Amalia, Marcelo Sino que Tiene arena Y es como que Hace imposible Que pueda salir Acá en la La rueda De este vehículo Vamos a ver Porque no está el dueño No está nadie Seguramente lo van a tratar De estirar Después de hacia De hacia atrás Pero vamos a ver Cómo la hacen Para no volver También al vehículo Porque hay muchos Escombros Y lo que estábamos viendo Acá con Héctor Y estábamos sacando Los cálculos Y vamos a un trapo Héctor por acá Para ser bien Diráctico Vamos a dibujarle Ahí a la gente No somos técnicos No somos ingenieros Ni nada Pero suponemos Que lo que está pasando Acá es lo siguiente Se tiene Efectivamente El canal El desagüe Verá El agua En un día de lluvia Y normalmente Tiene que entrar por acá Héctor Acá Tiene que entrar Verá En este lugar Ahí vamos a Mostrar Tiene que entrar acá Amalia, Marcelo Mira Esta es la boca Verá Del ¿Cómo le podemos llamar a este? Del sumidero La parte del desagüe Por donde corre el agua Y todo esto Mira Está todo tapado Marcelo En este caso Con escombros Verá Basura Basura no hay Pero escombros Entonces tapa Todo esto que tiene que pasar El agua tiene que ir acá Acá está la canalización Se ve Lo que es tipo Un puentecito La canalización Y el agua No pueden ingresar por ahí Lo que hace Es Corre Hacia el otro lado Y ahí es donde empieza A romper el asfalto Se abre camino El agua Marcelo La fuerza del agua Va abriendo camino Y en este caso Se llevó piedras Se llevó parte del asfalto Se está llevando arena Y en este caso También vehículos Que van quedando Que terrible Y que triste Realmente es Mariano Reportar esto Porque los vecinos Dicen Y famosos Y terima De bache Todos los años Toda campaña política Sirve para que ellos Vengan Hablo de los políticos A tomarse esto Y a prometer Y a prometer Pero nadie hace nada Y fíjense ustedes Cuanto tiempo ya pasó Y ni siquiera la gente De la municipalidad Está ahí trabajando Nadie le va a reponer Esto Marcelo Al conductor Nadie se pone el saco Para ir a justificar esto Y decir bueno Le vamos a tratar De reponer Aunque sea algo No, a ni que la Mariano Con grúa Únicamente calculo Con la Mariano Y si Necesitamos Una grúa Como de un medio Elicom Para que llegue Por arriba Acá está saliendo Otro vecino También para Hablar con nosotros Si o si Van a tener que alzar O sea Por eso les decía Hay que ver como estiran Porque si no Va a golpear todo Magico Laporteón ¿Cómo estás? Señor Magico Laporteón Y Justo vino el señor Cuando No vio el pozo Porque seguramente No conocía el lugar Entonces se llenaba De agua Y él pensó Que iba a cruzar Tranquilamente Y vino y se quedó Ahí en ese pozo La mitad ¿Hace un año que estás? ¿Hace un año? Sí, hace rato Bueno, goña Nenecho es nuestro intendente Oscar Rodríguez Sí, por favor Por favor, Nenecho Somos votantes tuyos Espero que no nos defraude Toda Asunción No solo Nenecho Toda Asunción Le votaste a Nenecho Le voté a Nenecho Le voté a Nenecho Esperemos Esperemos que no me defraude ¿Verdad? Por las dudas Por las dudas Realmente Y nosotros también Acá tenemos Dos freilanes ¿Verdad? Que el señor Acá Miranda Y el señor Juan Que había salvado También justamente A un chico De agua No de ahogarse Sino fue arrastrado Por el raudal Y ellos se tiraron Y le salvaron Así que Acá el señor Dos freilanes Tenemos en el barrio Sí Por el veneno El rescatito Por el veneno Exacto Así que tenemos Dos héroes También acá En nuestro barrio Exacto Rescatista Exactamente ¿Cómo llegaron Ustedes a sacarle A gente de acá Sí señor A dos nenas Le sacamos A dos nenas Que venían de la escuela Cayeron Y yo estaba justo Frente a mi casa De visto Y le avisé al señor Y le sacamos Gracias a Dios Están Muy fuerte el agua Sí Peligrosísimo Este auto Si llovía un poco más Este auto desaparecía De acá Muchas gracias A la orden Cuando gusten Muchas gracias ¿Cómo tu nombre? Pedro Miranda Pedro Miranda Bueno Pedro Miranda Hace mucho frío Me preocupa Ojalá que no siga lloviendo Cuando llueve Me gustaría que vengan A mirar el caudal del agua Y la basura que baja Para que tengan Un documento Si nos llevan a nosotros ¿Eh? Si nos llevan a nosotros Van a quedarse allá arriba Y miran ahí La misma cosa va a ser Vamos a ver Me gustaría nomás Que lleven en cuenta Y cuando llueve Vengan a filmar Para la calle La calle Esta es Valdomero Ruiz Valdomero Ruiz ¿Verdad? Yuvirayú Pacurí Yuvirayú Y Valdomero Ruiz Entonces las coordenadas Compañeros También para la gente De la municipalidad Si le pueden ayudar A este prójimo Que se le quedó Acá su vehículo Y además también Señalizar a Amalia Marcelo No te digo Imagínate Tener un vehículo De una gama De una línea importante Y que te vaya Después a la concesionaria A decir Bueno esto y esto Y esto me pasó Digamos Esperemos que el vehículo No haya dañado De por ahí La computadora Y el costo sea mucho más Más de lo que va a significar Ya de por ahí La pintura Por la raspada De algún que otro golpe ¿Verdad? Esperemos Marcelo Gracias Gracias Mariano Por este contacto Y ya estamos Completito Ya estamos ¿Por qué? Porque desde la Administración Nacional De Electricidad Informan Que entre las 7 de la mañana Y las 9 con 30 de hoy A raíz de las intensas lluvias Y los vientos Salieron fuera de servicio Nada más y nada menos Que 25 alimentadores Le pongo onda Nomás ya leer Porque Ay Amalia No esperaba Otra cosa Vos sabés que con Este tema de los baches Y el corte de luz La única solución En este bendito país Es que ya no llueva más Sí Sí